Death Row Breckers ha marcado la historia del hip hop para siempre. Fue el centro de críticas durante muchos años por las polémicas letras de sus artistas y por toda la violencia en la que se envolvía. Su funcionamiento interno fue gestionado de una manera gángster y agitó las llamas de la guerra entre costas, influyendo de una manera clara en los asesinatos de Tupac y Biggie, un negocio manchado por la polémica y gestionado por una de las personas más temidas y peligrosas de la historia del género. A pesar de todo hay que decir que Death Row Breckers es y será uno de los mejores sellos discográficos de todos los tiempos. Álbumes como The Kronik, Doggy Style, All Eyes On Me, Dog Food o About The Dream han marcado el camino a seguir para las nuevas generaciones. Hay decenas de grandes artistas y proyectos que no he podido mencionar en este vídeo. Aún así espero que haya sido de vuestro agrado y que hayáis entendido el por qué es tan importante Death Row Breckers en la historia del hip hop. Esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo. Poned todo lo que queráis en los comentarios y no dudéis en suscribirse, darle like y compartir el vídeo para que entre todos y todas tengamos más información y así hacer crecer esta gran comunidad poco a poco. Ha sido un placer, mi nombre es Makel y nos vemos en el próximo vídeo.